¡Cámara, acción! Han sabido diferenciarse e ir más allá. Esta escuela trabaja con el Decreto 83, el que atiende a niños de primero a octavo básico. Por otro lado, para aquellos estudiantes entre 17 y 26 años, se atienden bajo el Decreto 87, donde se trabaja con talleres laborales, como la tierra de hoja, artesanía y cotillón, además de las habilidades genéricas. Pero Fabián tiene sobre 26 años, por tanto, él al igual que 12 compañeros más, están incorporados en el Decreto 300, el cual se integró al establecimiento desde el 2016. Esto para dar cabida a aquellos alumnos mayores que necesiten continuar con sus estudios. Una de las máximas de este establecimiento es que todos son iguales a pesar de sus diferencias. Ellos se sienten orgullosos de destacarse de otras escuelas especiales, ya que en ninguna, a nivel provincial ni regional, se llevan a cabo terapias complementarias de forma tan avanzada y completa. Aquí se trabaja con masajes, reflexología, aromaterapia. Además, los niños, aparte de las educadoras, cuentan con el apoyo de un kinesiólogo, una psicóloga y un asistente social. Todos ellos bajo su director, don Víctor Amigo. Una de las novedades de este establecimiento es su casa didáctica, donde los estudiantes aprenden a cocinar, poner la mesa, hacer la cama y mucho más. Cosas simples para muchos, pero que a ellos les sirven para independizarse en su vida diaria. Asimismo, como su aprendizaje en las salas de computación. Aquí, cada logro es un gran paso. Logros como las flores de Bach, incorporadas en un comienzo gracias a las hermanas Ursulinas. Desde entonces, nadie detuvo a esta escuela. Y hoy, gracias al apoyo principalmente de la Dirección de Educación Municipal, se trabaja con aromaterapia completa, incorporando, además de las flores de Bach, a las flores de California y de Boots. Todo esto ha dado tan buenos resultados que desde el 2017, cada espacio de la escuela tiene difusores y las profesoras se han capacitado en aromaterapia. Esto se combina con la música que hace abrir los sentidos de los alumnos. Ya decíamos en un comienzo que Fabián, por ser mayor de 26 años, se educa a través del Decreto 300, el cual autoriza la organización y funcionamiento de cursos y talleres básicos de nivel o etapa de orientación o capacitación laboral de la educación básica especial o diferencial para personas mayores de 26 años con discapacidad en establecimientos comunes o especiales. Desde entonces, esta escuela ha integrado a sus alumnos con mayoría de edad bajo este decreto. En la actualidad, son 12 alumnos quienes actualmente trabajan en el Taller de Hierbas Medicinales gracias a esta modalidad. Este taller está a cargo de la profesora Blanquita, como la llaman jóvenes y adultos que han aprendido múltiples cosas, desde preparar el humus de lombriz para fertilizar la tierra, cultivar, cosechar las hierbas, seleccionarlas para luego limpiarlas. Después de todo este proceso, ellos se visten para poder pasar a lo que es el secado de las hierbas, pesarlas y etiquetarlas. Así, quedan listas para ser guardadas y luego venderlas. Es importante destacar que sumado a estos conocimientos, el grupo ha aprendido a trabajar en equipo. Un equipo muy variado, donde la menor es Valeria, de 29 años, y la mayor es Rosita, de 50. Son muchos docentes que hacen esto posible, pero uno muy fundamental es el apoyo del vecino Luis Marcial, quien ha facilitado el huerto Lago en Cura para el trabajo de los estudiantes. A pesar de todo lo beneficioso de este taller y el decreto en sí, este solo es válido durante dos años por cada alumno, ya que es un beneficio que entrega el gobierno para aquellas personas con capacidades distintas, para que ellas puedan adquirir mayores conocimientos. Sin duda, queda mucho por hacer a nivel país. Sin embargo, la Escuela Municipal Solidaridad sigue creciendo, apoyando y acompañando a sus alumnos en este camino.